Río de agua, viva, río de agua, viva, río de agua, viva en mi ser Amando hermano y alaba a tu Señor Amando hermano y alaba a tu Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Amando hermano y alaba a tu Señor En tu amor, en tu alma habrán teatro En tu alma habrán teatro, en tu alma y en mi ser Amando hermano y alaba a tu Señor Rosbedrían bien, gloria a Dios, gloria a Dios ¡Viva! Río de agua, viva, viva Río de agua, viva en mi ser Con alegría alaba a tu Señor Con alegría alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría al trabajo de Dios. La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría al trabajo de Dios. ¡Viva! 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 ¡Viva!